Michael Jordan o LeBron James? ¿Quién crees que es el jugador más grande de todos los tiempos de la NBA? La leyenda de WWE The Undertaker dio su opinión sobre el debate sobre quién es el mejor jugador entre Michael Jordan y LeBron James. Michael Jordan y LeBron James son leyendas en el deporte de la NBA. Ambos comparten un gran lazo de amistad entre ellos y también poseen un enorme respeto entre ellos. Los fanáticos de estas dos superestrellas de la NBA a menudo han estado participando en las bromas de los fanáticos clasificando sus íconos más arriba que el otro. La lista de seguidores de estas superestrellas de la NBA también incluye personalidades de otros ámbitos deportivos. En una entrevista con Sports Illustrated, la superestrella de la lucha libre The Undertaker dijo que consideraba a Michael Jordan superior a LeBron James. Esto no significa que el luchador de la WWE no aprecie las habilidades de juego o la personalidad de LeBron James. Pero, siendo un fanático acérrimo de Michael Jordan, The Deadman no puede considerar a su ícono en segundo lugar a nadie más. El legendario luchador le dio crédito a la época en la que formó parte de ser un fanático acérrimo de la leyenda de la NBA Michael Jordan. El luchador también dijo que creció viendo baloncesto en la época en que la leyenda Michael Jordan estaba en la cima de su carrera. Esta puede ser la razón por la cual el luchador admira tanto a la legendaria estrella de la NBA. Es innegable lo gran jugador que es LeBron James, pero Jordan simplemente tenía una mentalidad diferente. Él es insuperable. Tal vez fue la era en la que crecí, y en ese momento estaba mucho más involucrado en el baloncesto. Kobe también pertenece a algún lugar de esa conversación, pero soy un tipo Jordan, dijo The Undertaker.